Quieren salir campeón, que los llevan adentro, como los llevo yo Chicago, 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 Chicago Se va porque tiene el huevo y les voy a echar para no llegar Chicago se va de la vez, Chicago se va de la vez Se va porque tiene el huevo y les voy a echar para no llegar Chicago se va de la vez, Chicago se va de la vez Se va porque tiene el huevo y les voy a echar para no llegar Adentro, como los llevo yo, señores con todos Me voy a echar para no llegar Porque los jugadores me van a demostrar Que sale la gana, quieren salir campeón Que Pablo es, toda la vuelta vamos a Venir, venir, pasar conmigo Por enlegar un rápido masafu La, 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 la botanjo La, 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 la籍 Para cácha vos, ¡lať de la campio! La, 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 la啦 ¡Chichito! 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 Se lo dedicamos a toda la desputa madre que lo repario ¡Chicago ya salió campeón! ¡Chicago ya salió campeón! Se lo dedicamos a toda la desputa madre que lo repario ¡Chicago ya salió campeón! ¡Chicago ya salió campeón! Se lo dedicamos a toda la desputa madre que lo repario ¡Chicago ya salió campeón! ¡Chicago ya salió campeón!